Bueno, vamos a pasar a una segunda fase, una segunda fase en la que vamos a entrar, digamos, a hablar más de maquinaria y hablar más de la importancia, digamos, de la tecnología en la agricultura empresarial. Para hablarnos de este tema, contamos con la visión de dos empresas líderes y referentes en el sector de la maquinaria agrícola, no solo a nivel España, sino también a nivel mundial. Junto a mí, tenemos el honor de contar con Francisco Agúndez, que es el gerente de marketing de John Deere Ibérica. Bueno, él es ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Creo que no hace falta hacer muchas presentaciones sobre el grupo de John Deere, o sea, Deere & Company, simplemente dar tres pinceladas en el sentido de que es líder mundial de fabricación de maquinaria agrícola, creo que se le puede conseguir así, con cerca de un centenar de fábricas, 55.000 empleados, y, digamos, dos cosas que yo creo que son muy importantes. Se puede considerar que John Deere ha sido una de las empresas claves para ayudar a la mecanización de la agricultura española de los últimos 60 años. Eso unido, digamos, a una manera de hacer las cosas que tiene como base fundamental una serie de principios como son la calidad, la innovación, la integridad y el compromiso. Vamos a comentar cómo ve John Deere el futuro de la agricultura y tenemos que decir que lo vemos con optimismo. A pesar de los muchos nubarrones, a pesar de todo el panorama sombrío que parece cernirse a diario sobre esta actividad clave para el desarrollo de la humanidad, pues creemos que existen razones fundadas, sólidamente fundadas, para admitir que la agricultura, la agricultura en general, la agricultura empresarial en concreto y el negocio de la maquinaria agrícola al cual nos dedicamos, pues tiene por delante un futuro prometedor. Las razones, pues son de alguna manera conocidas, sobre todo por lo que acaba de comentar Luis Márquez en su exposición. Hay unas necesidades de mayor producción basados en el crecimiento demográfico. La población mundial seguirá creciendo en las próximas décadas. Los cálculos señalan que la población será de 9.000 millones en el año 2050 y toda esta población necesita ser alimentada. Por otro lado, con el aumento de ingresos, la gente tiende a cambiar sus hábitos alimenticios, sustituyendo los cereales por la carne, pero para producir un kilo de carne se necesitan cinco veces más la cantidad de materia prima. Y, además, el aumento de la demanda de combustible, junto con la limitación de los recursos naturales, fomenta, favorece la demanda de bioenergías. Todo ello dibuja un escenario optimista para el desarrollo de la agricultura, pero para satisfacer esta demanda creciente de alimentos, de fibras, de energía, hay que hacerlo también en condiciones más difíciles. De un lado, tenemos que la escasez de recursos se traduce en un aumento de los precios de los insumos, semillas, abonos, herbicidas, gasoil, etc. Todavía resuenan en nuestras mentes el vertiginoso crecimiento que se produjo de los precios de todos estos insumos, de todos estos productos, en 2008, consecuencia de la gran demanda de alimentos que se registró en ese momento. Esta es una de las dificultades a las cuales se enfrentan los productores agrícolas. Por otra parte, vivimos tiempos de globalización. La globalización implica mayor competitividad, competitividad que se traslada en forma de una mayor presión a las cadenas de alimentación, de manera que los precios percibidos por los agricultores son menores y, por otra parte, se estrechan. Por tanto, sus márgenes se reducen y, por tanto, tienen que ser muchos más competitivos para producir, para ser rentables y mantener sus negocios. Y, por último, a todo lo anterior se suma un cambio de valores, de patrones y de actitudes en la sociedad moderna, con mayores y más restrictivas regulaciones medioambientales, con la necesidad de cumplir mayores controles en el proceso productivo para garantizar la seguridad alimentaria y también más controles de calidad para aumentar el valor final, el valor del producto final que llega al consumidor. Por tanto, en este escenario, por un lado, de oportunidades para la agricultura, pero, por otro lado, de retos, de dificultades derivadas de los condicionantes de mercado, es donde nacen las nuevas tecnologías como apoyo a la actividad, el empleo de las nuevas tecnologías como apoyo a la actividad agrícola. De modo general, podemos decir que todos los productos y soluciones que se engloban dentro de AMS, de Yondir, todas esas soluciones y productos se encuadran en tres grandes categorías, dependiendo de sus aplicaciones. Por un lado, estarían los productos para el guiado. Por otro lado, estarían los productos para el registro, la documentación de la información que se obtiene en el campo. Y, por otro lado, estarían los productos de telemetría. Con relación al guiado, los productos Yondir dispone de soluciones de guiado, tanto asistido, para proporcionar al usuario de la maquinaria una asistencia básica en la conducción del tractor. Ese producto se conoce como Parallel Tracking. Y, por otro lado, está el guiado automático con un producto que es muy popular, que se llama Autotrack Integrado o también el Autotrack Universal. Las ventajas de todas estas soluciones de guiado son evidentes. Proporcionan una mayor productividad, dado que se minimizan los solapes entrepasadas y las omisiones. Permite usar la anchura total de trabajo y la gestión de los cabeceros, como le acabo de indicar. Permite también realizar jornadas de trabajo más largas. Independientemente de la visibilidad, por ser de noche, por niebla o por polvo o lo que sea, la automatización de la conducción, pues, lógicamente, permite trabajar a mayores velocidades. También resulta idónea para el caso de operadores que carezcan de experiencia en la conducción de maquinaria agrícola. Y, finalmente, pues, proporciona mayor confort al automatizarse. El guiado, el usuario, no tiene por qué estar permanentemente pendiente de la tarea fatigosa de conducir el vehículo y puede concentrar su atención, por ejemplo, en regular los factores de productividad de la máquina, sacando de todo ello mayor productividad. Del conjunto de todas estas ventajas, se calcula que el guiado automático, pues, puede resultar en un aumento de productividad en el entorno de un 10 a un 20%. Pero tiene también más ventajas al reducir los solapes. Por ejemplo, pues, hay una reducción de costes de semillas, de fertilizantes, de los herbicidas, que va en la línea de lo que apuntaba Luis anteriormente, la necesidad de reducir los costes para ser más competitivos. Y, finalmente, pues, tiene también las ventajas que se relacionan con la protección medioambiental. Otro valor añadido resulta de la posibilidad de registrar diferentes magnitudes agronómicas en una posición. Esto es lo que se reconocen como productos para la documentación. El objetivo de estas tecnologías de documentación, pues, es adaptar la producción de cultivos a la variabilidad, la heterogeneidad de los terrenos causada por el suelo, por ejemplo, por la capacidad de agua, por la cantidad de materia orgánica o por las diferencias de relieve. Utilizando estas tecnologías, su fin último sería reducir los inputs en aquellas zonas donde tienen menor productividad o aumentar los rendimientos en zonas del campo que tienen mayor potencial de producción. La telemetría consiste en la medición de magnitudes a distancia. Esta solución JDLink se consiste, es muy sencilla, básicamente en una antena de GPS y en un terminal que registra los datos del tractor, los empaqueta y los envía por señal GPRS al servidor central. Y con todo esto, pues, les agradezco la atención, agradecer de nuevo a Bellota por la invitación y estamos a su disposición, pues, para las preguntas que puedan tener tanto a continuación como a lo largo de la jornada. Muchas gracias y a su disposición.